la preocupación ante un evento nuclear en odessa del equivalente a un chernovil o fukushima prende las alarmas y aunque no se trata de una planta hay pruebas indirectas de que se transportaron materiales nucleares cuyo movimiento es del régimen de quien quiere ocultar los niveles de radiación en el puerto han aumentado considerablemente en los últimos días vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación odessa se ha convertido en el centro de una crisis nuclear cuyas causas parecen ocultarse tras un velo de secretismo y desinformación las declaraciones del coordinador del metro de nicolay sergey levedev fueron las primeras en iluminar la situación los niveles de radiación en el puerto de odessa han superado los límites establecidos alcanzando valores de hasta 20 microsieverts en ciertas áreas estos valores son notoriamente superiores al límite permitido de 0,5 microsieverts en condiciones normales el cabello aún no se cae pero hay dudas afirmó levedev resumiendo el desconcierto que se ha apoderado de los habitantes de odessa en un ambiente plagado de temor la pregunta no es sólo qué está sucediendo sino también quién está detrás la radiación invisible pero letal ha elevado el nivel de incertidumbre a alturas nunca vistas sergey leved publicó en su canal de telegram que aunque la dosis actuales no provoquen efectos inmediatos y visibles como la caída del cabello o los dientes el peligro subyacente es innegable estamos hablando de microsieverts por hora y aunque no estamos viendo síntomas agudos hay algo que que está ocultando esto no es normal y debería haber una explicación clara y oficial de algún especialista enfatizó levedev la desconfianza hacia las autoridades de kiev ha crecido a la par que los niveles de radiación maxim shingarquin un conocido radiólogo y ex diputado de la dama estatal especuló sobre las posibles causas del incremento en los niveles de radiación en una conversación con tasar garat shingarquin explicó que podría tratarse de despreusura y saciones de productos especiales pero no necesariamente de municiones con un núcleo de uranio podrían ser ciertos tipos de materiales radioactivos tal vez combustible nuclear que era transportado a alguna de las centrales nucleares ucranianas como las de que me el nitsky o ribne afirmó shingarquin las palabras del experto indican la posibilidad de un movimiento ilegal de materiales nucleares cuyo objetivo que busca esconder no sólo de su propia población sino también de la comunidad internacional margarita como estas alerta tan aterradora ay sí la verdad es aterradora es peluznante y le puse yo por ahí en algún lugar este al comentario ya la situación de modesta realmente a juzgar por los reportes de prensa que consultado acerca de este tema y ver es verdaderamente preocupante porque se habla de la contaminación nuclear y esta ha sido una amenaza constante en medio de ese intercambio de disparos tanto de la parte ucraniana como de la rusa en los enfrentamientos que han tenido lugar allí en los alrededores del puerto de odessa y demás y ya vemos que al final se empiezan a ver señales alarmantes de altos niveles de radiación un tema yo te diría que delicadísimo pero que sospechosamente se ve envuelto en el silencio por parte de las autoridades de kiev recordemos que estamos hablando de odessa y de una ciudad estratégica altamente estratégica en la costa del mar negro y uno de los principales puertos ucrania por donde salen los granos y la idea nada más de que alimentos estén contaminados resulta lo que yo te decía espeluznante pero bueno fue serguéi levedev el coordinador del metro de nicolás el que se refirió por sus redes a los agentes locales y lo informó sobre la radiación que dijo que está fuera de escala en el puerto de la región de odessa según él allí el nivel de radiación en las zonas limpias es de 14 micro cibers por hora que es la de la unidad de medida bueno aunque en el puerto dijo que es estable de 20 cibers por hora esto a pesar de que el nivel de radiación máximo permitido es sólo de 0,5 cibers en condiciones normales para que tengamos una idea de qué estamos hablando y ve fíjate que los índices de radiación se miden en micro cibers por hora y un valor de 14 indica la cantidad de radiación de una persona que estaría después de expuesta en una hora y sería muy alto realmente por lo tanto sin que significativamente el dañino y puede requerir medidas de protección y estos índices son los que al parecer se están registrando en odessa y digo al parecer y digo supuestamente porque hasta ahora nadie ha dado un dato verídicamente comprobado todos son sobre el nivel de suposiciones y conjeturas pero bueno este es un tema de todas maneras espeluznante porque fíjate que las fuentes arrojan detalles sobre el cuidado que habría que tener según se dice si las dosis son altas pero que no provocaría la caída del cabello y los dientes al día siguiente mira nada más de escuchar hablar de eso te digo que pone la piel de gallina porque dice la fuente que en general el cabello aún no se cae bueno pero hay dudas no habrá que esperar al llegar a ese extremo de depauperación humana para tomar medidas en odessa porque el gobierno de celeste que esconde este asunto ligado a las declaraciones nucleares eso es lo que resulta sospechoso van a esperar que aparezca alguien sin pelo y sin dientes el día siguiente para entonces decir realmente había contaminación nuclear bueno este es otro tema en el que se observa un cruce de acusaciones entre kiev y moscú a quien culpa kiev de la contaminación radioactiva en odessa yo no he encontrado ninguna declaración de rusia con respecto a esto pero sí de kiev sobre los ataques y el uso de de armamento causado rusia y todo parece indicar que selensky está culpando a la fuerza rusa por esa contaminación radioactiva y lo enfoca como resultado de los atrás ataques con los drones kamikaze chajet de los cuales hemos hablado en muchas ocasiones y de otros modelos de drones también y dicen que han sido señalados como la causa de los daños en infraestructura y de la contaminación resultante ahora bien ellos lo que tienen en manos es lo más reciente no el pasado 7 de noviembre que selensky denunció un ataque masivo y combinado de rusia contra la ciudad de odessa en el sur de ucrania y en ese orden en la capital y en sus alrededores el ejército ucraniano dijo dijo haber derribado más de 30 drones y que los fragmentos de algunos de esos vehículos no tripulados habían caído en zonas residenciales provocando daños en vivienda infraestructura comercial estado bueno esta es al menos la versión de la parte ucraniana sobre lo ocurrido en odessa más allá de eso reciente no hay bueno y ya sabemos dónde está odessa está situada en el sur del país es el principal puerto de mar de ucrania y bueno hablaron también de que un edificio de varias plantas y un número indeterminado de automóviles habían sido alcanzados durante ese ataque del 7 de noviembre en el que resultaron el resultado herido un hombre de apenas apenas un hombre de 30 años bueno eso dijo la administración militar regional pero no hay ningún dato verídico científico certero acerca de esto más que digamos trascendidos de si una persona experta pero que utiliza utilizó sus redes sociales para dar a conocer un tema tan extremadamente delicado como este así es margarita y es que ya en varias oportunidades ucrania ha estado atentando o intentando atentar contra las centrales nucleares no en este momento no se está hablando de una planta nuclear ni mucho menos no vamos a generar un pánico innecesario pero digamos que el equivalente la preocupación si es equivalente como tú bien lo dices es que una un asunto de esta magnitud no puede tomarse en cuenta si es en una planta o si es material radioactivo los efectos son los mismos y pueden ser mucho más graves cuando hay por ejemplo material nuclear o material radioactivo que se filtra o que se o que se fuga digámoslo así a una central nuclear la finalmente la central nuclear se controla pero el material radioactivo de pronto ni se sabe lo que está ocurriendo hoy en día y eso es lo que están alertando en este momento se han acusado mutuamente los rusos los ucranianos alrededor de estas de estos ataques digámoslo así ya hace un tiempito en saporiye y en la misma región de kursk intentaron hacer un ataque los ucranianos en la central nuclear entonces esto esto tiene unas consecuencias bastante complicadas a los ucranianos se les olvidó margarita chernobyl le hicieron homenaje no hace unos días unas semanas atrás hicieron todo un homenaje de recordación por el evento de chernobyl pero se les olvidó realmente la profundidad y la gravedad de ese asunto en esa zona quedó invivible obviamente se han desarrollado digamos otras especies se han adaptado al entorno pero no quiere decir que sea una zona apta para la vida y para una vía normal no para nada perdona que te interrumpa y ven porque ahora me acordé hablando de lo terrible que es el tema de cuando el accidente en chernobyl la cantidad de familias con niños que viajaron a cuba para tratar de recuperarse de la contaminación y el gobierno cubano con fidel en vida por supuesto siempre al frente con un espíritu de humanismo extraordinario dedicó una instalación en las afueras de la habana que luego fue el campamento internacional de pioneros y también en varadero bueno pero está más cerca en el este de la habana para atender allí a los niños y sus familias esos niños llegaron sin pelo con leucemia con una enfermedad ya que estaba transitando por el torrente sanguíneo y había que ver cuando se retiraban algunos ya recuperamos bueno la inmensa mayoría este recuperados de esa contaminación nuclear este era una situación de abrazos de llanto pero es muy peligroso por eso el tema te digo que pone la piel de gallina porque no puede darse nuevamente una situación así yo creo que la humanidad no se merece que ningún ejército ningún gobierno sea tan descuidado que pueda generar un accidente nuclear porque los que sufren son los más débiles y en este momento está cuestionándose no te preocupes en este momento se está cuestionando si es que quien está haciendo algún tipo de ocultamiento alrededor de la información tú sabes que eso ocurre y puede ser muchísimo más grave porque sería un caso de altísima responsabilidad donde las personas se exponen a un a unos niveles de ranes de radiación que son anormales de hecho el límite está en 0.5 y estamos hablando de 0 20 ya estamos hablando de una cantidad muy superior y no estamos y no es cualquier cosa entonces como les decíamos no es un atentado a una planta nuclear pero si se están viendo efectos sobre el ambiente sobre el entorno en esa región vamos a ver el siguiente segmento margarita adelante shingar kim hace un llamado a los habitantes de odessa es necesario exigir que vengan expertos de la onu a registrar los llamamientos de los ciudadanos y también pedir al hoy ea que investigue el incidente nuclear rusia no puede plantear estos cuestiones directamente a la hoy ea pero si los residentes de odessa se unen podrían ejercer presión para que se realicen estas inspecciones señaló la idea de una posible violación del régimen de no proliferación nuclear no es descabellada que podría estar intentando obtener acceso a materiales para armas nucleares algo que pone en riesgo no sólo a ucrania sino a toda la región en este complejo panorama también surge la posibilidad de que todo sea parte de una estrategia de intimidación interna shingar kim no descarta que el régimen de kiev esté usando el miedo a la radiación como una herramienta de terror para controlar a los residentes de odessa un susto para que los vecinos tengan miedo de salir a la calle lo que significa que temen a este supuesto accidente nuclear no quieren que la gente se acerque al puerto porque allí podría estarse sobrecargando armamento y equipo militar que llega en barcos extranjeros este tipo de terror interno busca paralizar a la población evitar que ejerzan resistencia y mantener el control total sobre la ciudad afirmó el ex diputado los rumores y la falta de información verificable están generando un clima de paranoia en odessa una ciudad que ya ha soportado demasiado en el contexto de conflicto ucraniano las especulaciones sobre la posibilidad de que ucrania esté desarrollando armas nucleares no son nuevas de hecho recientemente el periódico the times publicó un artículo citando al ministerio de defensa de ucrania que afirmaba que el país podría desarrollar una bomba nuclear rudimentaria en unos pocos meses si donald trump decidiera cortar la ayuda militar estadounidense esta afirmación lejos de tranquilizar ha aumentado el nerviosismo entre los ciudadanos y las autoridades internacionales la posibilidad de que ucrania bajo un régimen desesperado y con cada vez menos apoyo internacional recurra al desarrollo de armamento nuclear hace que la situación en odessa sea vista con ojos aún más críticos mientras tanto la economía de odessa también sufre las consecuencias de este misterioso incremento de radiación el puerto de odessa un punto crucial para la exportación de granos a europa está ahora bajo la sombra de una posible contaminación radioactiva pues margarita aquí este tipo de de radiación la misma agencia de asuntos nucleares la iaea organismo internacional de energía atómica exactamente define la radiación ionizante es este tipo de radiación con una energía capaz de arrancar electrones de los átomos o moléculas entonces cuando este tipo de radiación interactúa con la materia o los seres vivos se pueden producir cambios a nivel atómico es decir entran en otro en otro tipo de contacto digámoslo así no suelen implicarse la producción de iones y a dosis elevadas este tipo de radiación puede dañar las células los órganos del cuerpo y puede ser letal lo que ocurrió guardada las proporciones obviamente en hiroshima y nagasaki con la bomba atómica que durante o sea no sólo a la gente la mató la bomba la que murió en el evento fue por la bomba pero con el paso del tiempo la radiación y sólo suyo incluso muchos años después todavía había gente que tenía malformaciones que tenía cáncer que tenía otro tipo de reacciones y que murió de una manera muy dolorosa entonces en este punto el tipo que estamos hablando la radiación nuclear o los efectos de la radiación son bastante críticos en a niveles de cierto rango para arriba lo que pasó en chernovil lo que pasó en fukushima en el 2011 que no fue precisamente un evento provocado por una guerra sino por un tsunami recordemos allá en japón lo que ocurrió entonces fíjate margarita que en este en este aspecto pues es muy complejo lo que se está con lo que se está jugando porque se está jugando con la vida de la gente en medio de una guerra sí con el fin de dañar al otro en este caso los ucranianos con echarle la culpa a los rusos de todo lo que ocurre en el mundo quieren acabar incluso con su misma población por eso yo creo que como en muchos otros casos y ver esto de la contaminación radioactiva en odessa hay que tomarlo con pinzas mira la energía el uso de la energía no crear no siempre es dañino porque existe el uso de energía nuclear en la medicina los radiofármacos las las digamos cargas radiaciones que reciben las personas que padecen cáncer pero son a determinado nivel están bien estudiadas bien calculadas dosificadas pero en estos casos si pueden ser altamente dañinas digo esto porque lo que he estado leyendo en varias fuentes parte de especulaciones por ejemplo este señor de maxim chin darkin radiólogo y ex diputado de la duma estatal en una conversación que él tuvo contestar que es un medio de televisión ruso ahí él especuló sobre las causas del aumento de los niveles de radiación en odessa según él podrían haber producido despresurar si despresurizaciones de algunos productos especiales ahí él dudó en el tema de especificar qué tipo de productos que eran y señaló que no se trata de municiones con núcleo de uranio y que lo más probable es que se trata de ciertos tipos de materiales radioactivos él presume que quizás transportaban combustible nuclear a centrales nucleares 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 ucranianas al sur de ese país fíjate que todo está en el marco de las presunciones las conjeturas y acá es donde aparece una señal y es la del ocultamiento por parte del gobierno ucraniano porque este experto radiólogo dice que hay pruebas indirectas de que se transportaban materiales nucleares cuyo movimiento del régimen de kiev quiere ocultar en primer lugar al pueblo de odessa y en segundo lugar a la comunidad internacional de cualquier modo y ver es una situación alarmante que pone de relieve que de una manera u otra el gobierno ucraniano esconde algo y muy importante y esto se debe al deseo de kiev de obtener acceso a materiales para armas nucleares no se decía y en el vídeo probablemente estén inventando alguna bombita este atómica no de tan alta potencia pero algo estarán inventado ahora bien otra posibilidad es que el gobierno de kiev esté levantando el fantasma del miedo a la contaminación nuclear claro eso lo dejó ver también el especialista que lanza este la interrogante de si si es que simplemente se está intimidando a los habitantes de odessa o qué cosa es para que los vecinos tengan miedo de salir a la calle lo que significa que tienen el temor de ese accidente nuclear entonces todo eso es para que no vayan al puerto porque allí posiblemente sea haya sobrecargas de armas y equipos militares y que llegarán en los barcos y su braya que de hecho se trata de una especie de terror interno de kiev contra principalmente los residentes de odessa así que este es el tipo de terror en el que el miedo a un accidente de radiación nuclear se utiliza como garrote según él privando a los residentes de odessa de la oportunidad de resistir eso remarcó el experto en su en su informe a través de esta conversación que tuvo con la televisión rusa pero te digo de cualquier modo hay que tomar con las pinzas este tema porque no hay todavía ningún hecho probado científicamente ni ningún informe en ningún organismo internacional ni la organización internacional de energía atómica de nadie tiene ningún dato de esto que pueda decir está pasando esto y el culpable puede ser este oeste exacto estos son presunciones y ahora que lo mencionas recientemente desde kiev semana se lanzó la primicia de que tendrían una bomba atómica en un mes que la podían desarrollar en un mes fíjate tú durante no sé cuánto tiempo duraron en eeuu para crear la primera bomba atómica no me imagino cómo sea esto salvo que les estén ayudando no salvo que les estén enviando el material nuclear y todos los elementos necesarios para ensamblarla que ensamblarla es más fácil crearla es otra cosa ensamblarla ya es más fácil y podría ser por ahí también que se está filtrando todo este tema y la preocupación de todas maneras a pesar de que lo que tú acabas de decir y lo que estamos mencionando no es para generar pánico ni mucho menos ni tampoco es algo una nota totalmente confirmada la alerta existe y es importante tenerla en cuenta para que no pues para la seguridad de todos estamos hablando de la gente la gente común claro vamos a ver el siguiente corte adelante las declaraciones de shingar king sobre el grano contaminado señalan aún más claramente el nivel de ocultamiento y desinformación en el que el régimen de que parece estar operando no sólo hay una preocupación legítima sobre la seguridad de los residentes de odessa sino también sobre el impacto lo que estas acciones tendrían en europa y más allá ucrania sigue siendo uno de los principales exportadores de cereales y la posibilidad de que alimentos contaminados lleguen a los mercados europeos introduce un nuevo elemento de preocupación a un conflicto que ya ha traído innumerables penurias el terreno militar el puerto de odessa ha sido un objetivo estratégico desde el inicio del conflicto el transporte de materiales radioactivos en esta zona también podría estar relacionado con la necesidad de proteger ciertos cargamentos de los ataques rusos o incluso de los ojos curiosos de la inteligencia internacional los rusos que desde el principio de la operación especial en ucrania han puesto en la mira la infraestructura logística crítica del país podrían haber encontrado en estos movimientos nucleares una justificación para intensificar su campaña no sería la primera vez que un movimiento sospechoso desencadena una escalada de acciones militares en la región lo cierto es que la falta de transparencia por parte de que hace que cualquier especulación gane el terreno los informes sobre el traslado de combustible nuclear o incluso de plutonio son preocupantes y más aún cuando se contextualizan con las declaraciones recientes de altos funcionarios ucranianos sobre su capacidad para desarrollar armas nucleares en un momento donde la guerra estalla bastante avanzada y las posiciones de las partes están más polarizadas que nunca odessa se enfrenta a una crisis nuclear que deja más interrogantes la radiación se ha disparado a niveles alarmantes mientras las autoridades ucranianas guardan un silencio tan denso como el aire contaminado que envuelve al puerto sergay levedev coordinador del metro de nikolaev fue el primero en advertirlo la radiación supera los límites seguros y la incertidumbre se ha instalado en los corazones de los residentes las especulaciones sobre un transporte de materiales nucleares oculto un posible acto de intimidación del régimen de que se multiplican mientras odessa observa temerosa el humo de un futuro cada vez más incierto está occidente preparado para afrontar las consecuencias de este nuevo punto de inflexión en el conflicto ucraniano la tragedia parece inevitable sabes que es lo más irónico margarita que los mismos genios de occidente los que han apoyado a selensky todo este tiempo no han medido las consecuencias de lo que puede ocurrir en caso de una catástrofe nuclear la que sea una planta un derrame o lo que sea como estamos viendo en este momento en la en la nota tú sabes lo que es el nivel de contaminación no y hasta dónde puede llegar y odessa está pegadito a otros países cierto está en un puerto están en 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 una zona de alto comercio y es fronteriza de hecho entonces qué les espera a estos países que entre otras cosas son miembros de la otan margarita europa está jugando con fuego hace rato y no precisamente por culpa de rusia eso está clarísimo ellos ellos están buscando algo que lo que como decimos acá usted está buscando lo que no se le ha perdido bueno por eso yo te decía que todo esto que hemos analizado es parte de suposiciones de especulaciones en sentido general más allá de que descansan en datos aportados por alguien que conoce del tema pero se desconoce realmente si esos niveles de radiación en odessa están dañando ya a sus habitantes o si es un invento de los muchos a los que selensky suele echarle mano y ver este para culpar a rusia del y ahora en este caso sería de una presunta catástrofe nuclear recordemos que se trata de odessa no es cualquier cosa el puerto más grande de ucrania y un punto estratégico para moscú porque por ahí han salido y se han enviado millones de toneladas de granos desde esos muelles después de un acuerdo que se negoció con turquía con la onu entre rusia y ucrania y se cerró en el 2022 y permitió que los buques de carga navegarán a lo largo de un corredor en el mar negro y como era de esperar entonces ucrania que hizo bueno acusó a rusia de apuntar a los suministros de granos y a la infraestructura vital para el para ese acuerdo o sea que siempre él está tratando de sacar este algo debajo de la manga como el mago de de osa de modo que ese tren de acusaciones y ve ya es archi conocido quien duda que esta vez lo de la contaminación esa sea puro cuento de selensky para apuntar contra rusia y alejarlo de ese estratégico puerto y de la y en la confrontación bélica ruso-ucraniana que está bastante avanzada y las posiciones de las partes están muy polarizadas o sea yo te diría que más que nunca y en ese contexto odessa aparece ahora en ese mapa geoestratégico como un punto sobre el que están lloviendo más dudas e interrogantes y ni hechos verificados sobre este tema tan delicado de una supuesta contaminación nuclear ojalá eso no esté ocurriendo y sea un invento de excelencia que al final siempre va porque la mentira tiene las patas cortas va a ser desarticulado bueno hasta aquí el comentario sobre este peliagudo tema de una supuesta contaminación nuclear en odessa algo que sospechosamente parece estar siendo manipulado por el gobierno de kiev a saber si para sembrar pánico en los habitantes del lugar y que no asomen ni la nariz por el puerto para ver lo que realmente está ocurriendo allí gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado para escuchar esta reflexión y ver muchísimas gracias margarita muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos apoya nos acompaña en nuestras emisiones y nos permite llevarles a ustedes la mejor información siempre trascendiendo la noticia los invitamos a que se sigan con suscribiendo a nuestro canal de prensa alternativa la voz de la patria grande a seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad que ya llegó al millón de seguido de seguidores y que nos tiene muy contentos a todos los dejamos por ahora con la frase del día por cada persona que sueña con una bombilla hay otra que sueña con una bomba atónica de autor anónimo por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar chao